Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del macro congreso CIUN, Congreso Internacional de Ciencias y Humanidades Horizonte 2030. Tenemos el placer y el honor de comenzar esta sesión de tarde con la profesora doctora Virginia Sánchez Rodríguez, que coordina una de las líneas, en concreto la de música y estudios interdisciplinares dentro del simposio número 6 que tenemos en nuestro macro congreso. Aprovechamos para darle las gracias una vez más tanto a ella como todo el equipo del CIUN que participa como organización de este macro congreso. La doctora Virginia Sánchez Rodríguez es profesora contratada doctora de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora del CIUN, que es una unidad asociada al CSIC. Es doctora en musicología, licenciada en historia del arte, máster en música hispana, máster en formación del profesorado, experta en gestión cultural y universidades populares y titulada profesional en piano. Autora de seis libros y de más de un centenar de publicaciones en las principales revistas y editoriales de España y del extranjero. Ha impartido más de 60 ponencias en congresos nacionales e internacionales y desde 2016 es secretaria y editora de la revista Cuadernos de Investigación Musical, así como coordinadora de monográficos anuales de música en nuestra revista Arte, un revista digital de artes y humanidades. Igualmente ha disfrutado de becas de investigación, en el caso por ejemplo de la investigación etnográfica Ángel Carril, del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca en 2016 y de la beca de investigación en folclore de CIOF y el INAEN en 2018. Asimismo, posee galardones recibidos que destacan el premio de investigación a la mejor tesis doctoral de la Fundación SGAE en 2013, el primer premio de investigación Rosario Valpuesta en 2015 y el ACCESID del Premio Internacional de Investigación Victoria Kent en 2018 y hoy tenemos el placer de contar con ella con su participación con una conferencia titulada Investigar sobre música y género en el siglo XXI, nuevas aportaciones al estudio en torno a Clara Schumann. Pues sin más dilación, doctora Sánchez, cuando quiera por favor el audio suyo. Gracias. Muchas gracias doctora Garrido, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Artium por la invitación, gracias a la doctora Beatriz Garrido, también a don José Ángel Méndez porque es un placer siempre participar en todas las acciones que con tanto acierto llevan a cabo. Es un placer para mí estar esta tarde con ustedes y compartir esta conferencia sobre mujeres músicas, que es una de mis líneas de investigación desde hace unos años. Voy a proceder a compartir una presentación de PowerPoint. Si en algún momento no se ve, pues por favor, si me avisan, se lo agradezco muchísimo y voy a proceder a presentar mi ponencia. Bien, antes de comenzar mi intervención, quiero lanzar una pregunta a todos los asistentes. ¿Serían capaces de decir inmediatamente, sin pensar mucho, el nombre de una pintora, una escultora, una escritora y una compositora de música? Probablemente las personas que estamos ahora mismo en este espacio virtual, si seríamos capaces al menos de decir el nombre de alguna mujer artista de una de estas disciplinas, pero lo cierto es que la mayoría de la gente tendría que dedicar muchísimo más tiempo a recordar un nombre femenino vinculado a estas disciplinas que un nombre masculino. Incluso es habitual que la gente no sea capaz de dar nombres de mujeres de las distintas ramas artísticas porque no es frecuente que los libros de texto que se utilizan en los colegios recojan la labor de las mujeres de los distintos campos, a pesar de que algunos de esos personajes femeninos, al igual que los hombres, también realizaron importantes contribuciones. De acuerdo con esta realidad, lo cierto es que en las últimas décadas se ha producido un incremento de los estudios de género y de las investigaciones sobre mujeres artistas con la intención de reivindicar el legado de todas ellas. En concreto, dado el campo en el que yo trabajo, esta tarde quiero hablar sobre mujeres músicas, mujeres que no siempre ocupan un lugar muy visible en los libros de historia, a pesar de que en el pasado, al igual que sucede en la actualidad, hubo muchas mujeres dedicadas a la interpretación, dedicadas a la composición musical y también al mecenazgo, entre otras muchas facetas del mundo de la música. Desde hace ya como dos o tres décadas, las investigaciones dedicadas a la reivindicación de la presencia femenina en la música han tratado de solventar esa ausencia historiográfica de las mujeres en torno a dos direcciones. Por un lado, se ha observado un incremento de los estudios dedicados a mujeres músicas concretas. Es el caso de los estudios vinculados a Bárbara Strozzi, a la cantante de ópera y compositora francesa de la ascendencia española, a Pauline Biardo García, o a Ethel Smythe, compositora británica, estas tres presentes en sus pantallas. Son tres, simplemente tres casos de los muchos de mujeres, intérpretes, compositoras, mecenas y además de esta línea de recuperación de nombres concretos de la historia de la música. Por otro lado, desde hace décadas también se ha comenzado a ofrecer una mirada de género hacia el hecho musical en torno a contextos y facetas diversas, desde la base de la musicología feminista. Es el caso, por ejemplo, del trabajo de Susanne McLary de 1991, Feminine Endings, que se ha convertido ya en un clásico, tanto en el volumen originalmente publicado, que pueden ver en pantalla, como la reedición de este trabajo en el año 2002. Es el caso también del trabajo de Pilar Ramos, que también se ha convertido ya en un clásico, donde se profundiza en esa relación de la música. Y sucede lo mismo, a modo de ejemplo, con otros trabajos que hablan de la presencia femenina dentro de la música desde una perspectiva más histórica, como es el caso del volumen editado por Tender. En relación con ese sentido, también hay que señalar que hay otros trabajos que, continuando en esta mirada femenina y feminista de la música, han ofrecido una mirada de género en torno a otros contextos diversos, como por ejemplo la vinculación de la mujer a las músicas populares, como se puede observar en el trabajo editado por Coscoff o por Whitley, o incluso la posible investigación de la música desde una perspectiva de género dentro del cine, la música de cine, que es lo que yo propuse, por ejemplo, en mi tesis doctoral del año 2013 y en el volumen editado posteriormente a partir de aquel trabajo doctoral y que referenció en pantalla. Más allá de estas dos líneas, retomando la primera de ellas, esos estudios encaminados a recordar y a reivindicar la figura de mujeres concretas, con un nombre, con una imagen, con un trabajo, lo cierto es que se puede afirmar que es posible recuperar a todas estas mujeres porque en el pasado ha habido muchas que se han dedicado a la música desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, desde diferentes niveles. No son muchas en comparación con los hombres aquellas dedicadas al arte musical, por una razón, y es que en muchos casos la educación musical ha dependido del círculo sociocultural en el que la mujer nacía. Es decir, aquellas mujeres de una posición socioeconómica baja no tuvieron la posibilidad de alfabetización y si no tenían la opción de una alfabetización básica, muchísimo menos tenían el privilegio de una educación musical. En ese sentido, las mujeres que en el pasado solían tener conocimientos musicales, normalmente estaban vinculados a los determinados círculos de poder. Por ejemplo, el caso del clero es muy evidente. Es el caso de la compositora Gildegard von Wingen, que vivió en plena Edad Media, en el siglo XII, y que ha pasado a los libros de historia, tanto por su labor compositiva, por ser autora de piezas musicales enmarcadas dentro del estilo del canto gregoriano, música acapella, música religiosa, música muy sobria, como por su pensamiento musical plasmado en sus cartas, en sus escritos, conservados y dirigidos a otras personalidades de la época. Además del clero, otro de los círculos de poder, que también cuenta con representantes femeninas de la música, es el caso de la nobleza. Una de las mujeres más recordadas dentro del contexto musical es la princesa Leonora Deste, que llegó a abordar la composición musical. Una composición musical que también se ha abordado desde otros círculos, desde los círculos intelectuales, sobre todo en el caso de aquellos contextos en los que los padres de estas mujeres eran músicos. Es el caso, por ejemplo, de Francesca Caccini, que ha pasado a la historia no solamente por ser hija del compositor Giulio Caccini, sino por ser la primera mujer que escribió una ópera, al menos que se conozca. Una ópera titulada La liberación de Ruggero de la isla de Alcina del año 1625. También dentro de esos círculos intelectuales, otra mujer música destacada es el caso de Alma Mahler, hija de la cantante Anna von Bergen y del pintor Emil Jakob Silber, que más allá de su matrimonio con Gustav Mahler y con otros intelectuales de la época, tuvo una temprana vinculación hacia la música, a pesar de que no escribió demasiada música debido a las convenciones patriarcales. Otro círculo de poder al que se observa una buena presencia femenina es la corte. Un ejemplo en ese sentido lo representa la princesa Anamalia de Prusia, hija de Federico Guillermo I de Prusia, que también llegó a abordar la escritura de pequeñas obras musicales, algunas de ellas conservadas en la Biblioteca Estatal de Berlín. Ahora bien, independientemente de su origen, debemos subrayar que de todas las mujeres vinculadas a la música en el pasado, también sucede en la actualidad, el mayor número de mujeres tiene que ver con la interpretación musical. Ahora mismo podríamos dar los nombres de algunas intérpretes destacadas del pasado desde el punto de vista de la interpretación de instrumentos, como es el caso de Vilma Norman Neruda, destacada violinista, histórica en este caso, o la archiconocida soprano María Calas, yo creo que ni siquiera tiene presentación en su caso. Pero más allá de esta fama de las intérpretes, todavía fueron muchísimo más numerosas aquellas intérpretes aficionadas, vinculadas a lo que se llama los entretenimientos de salón. ¿Qué son los entretenimientos de salón? Bueno, pues es el término que Eva Rieger da a la utilización de la música en el ámbito doméstico con la intención de que las mujeres se puedan entretener como una distracción equivalente a la lectura o a la postura en el hogar, y también con una actividad destinada a agasajar a invitados e incluso a lograr una posición más elevada, lograr un matrimonio ventajoso. Es decir, que fueron muchas más las mujeres que sabían tocar un poquito, sin intereses intelectuales, sin ninguna pretensión, más allá que entretenerse en el tiempo en el hogar, como parte de su actividad en el hogar, o incluso en el caso de alguna reunión social, quedar bien, hacer un buen papel ante otras personas con la intención de lograr un matrimonio ventajoso o de lograr un buen estatus. Y a pesar de que las intérpretes son las más numerosas desde el punto de vista de la historia, lo cierto es que las que han suscitado un mayor interés y un espacio académico más notable son las compositoras, compositoras de las que quizá, de todas las que conocemos sus nombres, porque probablemente haya todavía muchísimas mujeres vinculadas a la música y a la composición, de las que no sepamos absolutamente nada, no sepamos ni siquiera sus nombres. Pero lo cierto es que de todas ellas, una de las que ocupa un lugar más protagonista es Clara Schumann. Ella es precisamente la protagonista de esta intervención. Aquí pueden verla en pantalla, pero vamos a presentar muy brevemente su perfil. Bueno, Clara Schumann, que nació con el apellido Vic, Clara Vic, nació en la ciudad alemana de Leipzig, en un hogar de músicos, y lo cierto es que se vinculó a la música siendo ya muy pequeña. Desarrolló diferentes facetas durante su vida, siendo la primera de ellas la de intérprete. No solo fue una niña prodigio, sino que se convirtió en una de las mejores pianistas de toda Europa. Fue aclamada desde su infancia porque su padre, que era maestro de piano, le inculcó una férrea rutina que la verdad es que enseguida dio como fruto que comenzara a ser admirada como pianista y que fueran muchos los pianistas que a su vez también querían estudiar con el padre de Clara Vic, con la intención de lograr una técnica tan depurada y tan eficaz como la de su hija, la de Clara Vic. Como aspectos destacables de Clara Vic, posteriormente Clara Schumann, destaca que, al parecer, según varios investigadores, ella fue quien puso de moda las interpretaciones de memoria, las interpretaciones públicas de memoria. Cuando vamos a un concierto, si normalmente es un intérprete solista, el programa se suele interpretar sin partitura porque queda más vistoso, pues al parecer eso lo puso ella de moda en una de sus interpretaciones cuando era muy pequeña. Ese trabajo como intérprete, hoy en día no podemos escucharlo porque su vida transcurrió de forma previa a los sistemas de grabación del sonido, pero un análisis hemenográfico, un análisis de la prensa, confirma esa excelente técnica y esa gran recepción por parte del público y también por parte de la prensa. Cuando ya se casó con Robert Schumann, lo sorprendente es que en su momento ella no era la mujer de Robert Schumann, sino que Robert Schumann era el marido de Clara Vic. Robert Schumann fue también compositor, se conocieron cuando él era alumno de piano, del padre de Clara Vic, a pesar de la diferencia de edad, porque Robert Schumann era nueve años mayor que ella. Lo cierto es que enseguida nació entre ellos no solo el amor de una forma romántica, sino una admiración mutua porque Robert Schumann admiraba de Clara Vic su virtuosismo pianístico y ella a su vez admiraba la forma tan particular de entender la música de Robert Schumann. Fue ella además quien siempre confió en sus composiciones, incluso antes de ser reconocido como un gran compositor. Bueno, pues además de ser pianista, Clara Vic desde su matrimonio, ya como Clara Schumann, también se dedicó a otras muchas facetas. Por ejemplo, la de editora. No solamente arregló y publicó composiciones musicales de su marido, de Robert Schumann, incluso lo ayudó a componer en sus periodos de recaída de su enfermedad mental, sino que es la autora, la responsable de la edición de la obra completa de Robert Schumann, de todas las composiciones de Robert Schumann. Ella hizo una primera edición de todas estas obras completas y con la intención de que la gente conociera más la faceta humana de su esposo, se dedicó a editar algunas de sus cartas. En pantalla pueden ver a modo ilustrativo una imagen de la cubierta de las cartas de juventud de Robert Schumann del año 1885. Además de pianista y editora, Clara Schumann fue también profesora. Fue docente en el Conservatorio de Frankfurt desde 1878. De hecho, fue la primera mujer en trabajar allí como profesora y durante dos años fue la única mujer en trabajar en este centro. Por su reputación, aquí tuvo algunos privilegios, porque, por ejemplo, podía impartir clase desde su domicilio, si le resultaba más cómodo, ella recibía a sus alumnos del conservatorio en su casa y también le permitían ausentarse temporalmente, debido a que Clara Schumann durante toda su vida fue aclamada y tuvo un ritmo frenético de actuaciones por toda Europa, desde Rusia hasta Reino Unido, pasando por los principales escenarios de la época, del siglo XIX. Además de sus alumnos del conservatorio, dentro de una enseñanza más reglada, Clara Schumann también era profesora privada y en su casa recibía alumnos absolutamente de todas las partes del mundo. Además de todo esto, fue una persona muy activa en la vida cultural, es decir, Clara Schumann no fue una mujer que componía en su casa o daba sus clasecitas y ya está. No, fue una persona que tuvo una visibilidad social y, de hecho, se relacionó con los principales interlocutores musicales del momento. Estoy pensando, por ejemplo, en el violinista Josep Joachim, que pueden ver a su derecha, o también con el compositor Johannes Brahms, que pueden ver a su izquierda, con el que tuvo, bueno, en realidad con los dos tuvo una estrecha relación de amistad, compartieron proyectos profesionales, pero también compartieron momentos en lo personal, como comentaremos más adelante. Y además de todo esto, Clara Schumann también fue compositora. Dentro de su legado se observa un predominio de obras para piano solo. Podríamos pensar, o habría quien podría pensar, que bueno, que como era una mujer y las mujeres estaban muy vinculadas al piano porque era uno de esos instrumentos bien considerados. La mujer no estaba muy bien visto en el siglo XIX que tocara la flauta debido a la forma fálica de la flauta o que tocara el violonchelo debido a la ubicación del instrumento entre las piernas. Pero el piano, por su parte, era un instrumento que tenía una buena consideración social. En este caso, Clara Schumann no se dedicó a componer música para piano por ninguna de estas razones de carácter de género, sino que ella era una virtuosa del piano, conocía perfectamente las posibilidades técnicas del instrumento y lo que hizo fue desarrollar todos esos grandísimos conocimientos escribiendo sus propias obras. Unas obras que escribió 21 composiciones con opus, es decir, catalogadas con opus, pero además de esta más de una veintena de obras con opus, también escribió música que no tiene opus, sobre todo desde lo que comentábamos, canciones, obras para piano solo o también canciones para interpretación vocal y acompañamiento de piano. Como me parece un poco incompleto presentarles a una compositora solo por su imagen, en este caso en pantalla, a través de una fotografía de la época, como por esta breve semblanza biográfica, les dejo unos fragmentitos de una de sus piezas, el romance para piano opus 21, número 1, del año 1853, una pieza para piano de Clara Schumann. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Amén. Amén. Les invito a que la escuchen la composición completa. En otra ocasión, por razones de tiempo, voy a continuar con mi presentación. Bien, desde su fallecimiento, Clara Schumann se ha convertido en objeto de numerosas investigaciones en torno a múltiples facetas. En pantalla pueden ver algunas de las investigaciones realizadas desde el año 84-85 hasta la actualidad, pero en realidad desde su fallecimiento ya fue una temática de interés porque algunas de sus estudiantes escribieron semblanzas biográficas suyas, se conserva su correspondencia tanto con su marido como con prácticamente todos los personajes con los que interactuó. No solamente se conservan, sino que se han realizado ediciones musicales ya a principios del siglo XX, con lo cual se saben muchas cosas de Clara Schumann. Cuando un investigador se plantea investigar sobre un tema o sobre un objeto de estudio relevante dentro de la historia, pero que ha sido abordado desde múltiples facetas desde hace tanto tiempo, en ocasiones se cuestiona si es posible descubrir algo nuevo. Sin embargo, el propósito de esta ponencia es demostrar que en ocasiones es posible, no sé si descubrir algo nuevo, pero sí obtener nuevas miradas cuando se accede a nuevas fuentes. Y esto es, por tanto, lo que quiero mostrar en esta conferencia a través del estudio de un caso, del estudio de Clara Schumann. Bueno, para ello les voy a presentar una investigación que he realizado en los últimos años. En los últimos años he estado trabajando para saber más sobre Clara Schumann, sobre especialmente su lado más personal, esas facetas no tanto profesionales, pero sí de su vida cotidiana, de su familia, del círculo personal en el que se movió, y he podido lograr acceder, descubrir algunos datos nuevos a partir del hallazgo de un ejemplar de una composición de su esposo, de Robert Schumann, una composición que lleva el título de segundo álbum para la juventud, la traducción del volumen en alemán que pueden ver en sus pantallas. Este volumen en concreto, este ejemplar, está albergado en una colección privada en España, da la casualidad de que este volumen forma parte de mi pequeño archivo personal, y la relación de Clara Schumann con este volumen tiene que ver con la existencia de una anotación manuscrita dentro del propio volumen. El volumen en sí es un volumen, bueno, de un tamaño interesante, tiene unas medidas de 33 centímetros y medio de alto, por 27 centímetros de ancho, y un groser de 1,2 centímetros. De entrada, el título para todos aquellos que sean músicos, o que sobre todo que estén vinculados al piano, probablemente el título álbum para la juventud, le resulte familiar, porque los pianistas, cuando empezamos a estudiar piano, seguramente en algún momento de nuestras vidas hayamos interpretado alguna piecita de una composición de Robert Schumann formada por varias piezas, titulada Álbum para la juventud. Sin embargo, este volumen no es esa obra de Robert Schumann, sino que es un trabajo titulado Segundo Álbum para la juventud. En un artículo que publiqué el año pasado para la revista brasileña Música Oji, demostré cómo el editor de Robert Schumann, cuando él ya falleció, con la intención de seguir obteniendo dinero de la obra de Robert Schumann tras su fallecimiento, utilizó el tirón de Álbum para la juventud, casi como etiqueta, como título, para continuar vendiendo obras de Robert Schumann que tenían otros títulos previamente, pero venderlos bajo esa etiqueta con la intención de lograr más ventas. En el caso del trabajo del ejemplar que les presento esta tarde, da la casualidad de que es el que lleva por título Segundo Álbum, que es el Opus 85 de Robert Schumann, es una pieza para cuatro manos, y lo sorprendente, o para lo que me ha servido en mi investigación, tiene que ver, como les decía previamente, les anunciaba, con el hecho de que al abrir este ejemplar, se presenta directamente una hoja de cortesía previa a la portada, donde aparece la siguiente dedicatoria en alemán, a la señorita Flora Schumann, en recuerdo de Clara Schumann. A partir de esta anotación, como investigadora interesada en saber más sobre Clara Schumann, me planteé varias preguntas. La primera, ¿en qué circunstancias pudo producirse la dedicatoria a este volumen? Otra pregunta que me hice fue, ¿quién fue Flora Schumann, la persona a la que se le dedica este volumen? Y sobre todo lo que me interesó es ver qué información adicional podría ofrecer este vestigio, que estaba en una colección particular, en relación con la investigación en torno a Clara Schumann. Pues para dar respuesta a todas estas incógnitas, lleve a cabo el correspondiente proceso de investigación, que llevó consigo, en primer lugar, realizar una revisión bibliográfica, una revisión bibliográfica de los principales antecedentes académicos de fuentes secundarias, pero también fuentes primarias. ¿Con qué intención? Con la intención de ver si en alguno de esos trabajos previos que se había publicado, sobre Clara Schumann, sobre su vida, sobre su entorno, podía localizar el apellido de la persona a la que está dedicado este volumen, Flora Schumann. En ninguno de esos trabajos aparecía mencionado el apellido Schumann, por lo que imaginé que seguramente no sería una persona destacada a nivel público y sería una persona que tendría relación con Clara Schumann en su esfera más privada. El siguiente paso fue realizar una búsqueda epistodal, un vaciado del legado del compositor, con la intención de saber si la relación de la dedicataria, la persona a la que está dedicada este volumen con Clara Schumann, podía tener que ver con su faceta más personal. Así, realicé una búsqueda en la base de datos de cartas de la familia Schumann, disponible en internet. Este equipo realiza un magnífico trabajo recopilando no solamente cartas, sino referenciando absolutamente todas las fuentes vinculadas con la familia Schumann. La búsqueda en esta base de datos devolvió un único resultado que me pareció un poco claro, fue este. Cuando contacté con el bibliotecario para consultar a qué se refería esta entrada, me indicó que no había más datos que los que se pueden ver en pantalla, salvo que sabían que había un libro que fue escrito por una mujer llamada Flora Schumann y que en ese libro se mencionaba a Clara Schumann con fecha de mayo de 1883. También me dijeron que este libro en cuestión estaba custodiado en la Biblioteca Nacional de Austria. Bueno, pues el siguiente paso fue acudir a la Biblioteca Nacional de Austria con la intención de tener acceso a ese volumen. El volumen en sí, efectivamente, es un libro escrito por una mujer llamada Flora Schumann. Es un libro en el que ella narra la historia de su familia. Fue escrito en Friburgo, autoeditado en 1937, y en este relato en alemán, ella cuenta cosas de su vida, habla de sus antepasados y también cuenta su vida hasta el momento en el que escribe este trabajo. Ella cuenta que su infancia y juventud transcurrieron en la ciudad, mejor dicho, en la población de Lichtenberg, en Alemania, como parte hoy en día del término municipal de Baden-Baden, que allí vivió hasta los años 80 del siglo XIX, y que durante el tiempo que vivió allí cuenta los conciertos a los que asistía, la vida social que tenía, y esta información, más allá de anécdotas relacionadas con su vida, nos permite recrear cómo era la oferta cultural y sociocultural de esta región de Baden-Baden a finales del siglo XIX. Pero lo interesante de este relato respecto a mi temática de estudio tiene que ver con que dentro de este libro, Clara Schumann y sus hijos ocupan un lugar muy relevante, porque según ella misma, tal como ella misma narra, Flora Schumann cuenta que era la vecina de Clara Schumann y de sus hijos cuando estos pasaban sus veranos en su casa de verano de Baden-Baden. Clara Schumann, en el año 1863, se compró una casa de verano en esta región con la intención de pasar el tiempo de descanso. Durante el año lectivo, por así decirlo, Clara Schumann tenía una agenda súper intensa, daba conciertos absolutamente por toda Europa, sus hijos, sus siete hijos, los que vivían en aquel momento, vivían repartidos casi por distintos enclaves de Europa, cada uno vivía en una ciudad, y la casa en Baden-Baden se convirtió en un espacio para compartir el hogar, para compartir con sus hijos, para descansar y para disfrutar. Y justamente en esta casa de verano, esta casa de verano, mejor dicho, estaba ubicada al lado de la familia Schumann. ¿Eso qué implicó? Bueno, pues implicó una relación entre ambas familias. Una relación que comprendió juegos comunes, esta es una ilustración de la casa de Clara Schumann, y en uno de los laterales, una de esas casas era la de la familia Schumann. Entre los hijos de la familia Schumann y los hijos de la familia Schumann compartieron juegos, tal como una de las hijas de Robert Schumann cuenta en uno de sus libros, en las memorias de Eugenie Schumann. Ella cuenta que jugaba, por ahí lo tienen en inglés, ella jugaba con los hijos de los vecinos, Adolf, Elizabeth y Flora Schwarz, que es la persona a la que se le dedica este volumen. Y Flora Schwarz, en su libro de memorias, en el libro que pude encontrar en la Biblioteca Nacional de Austria, cuenta cómo pasaba esos veranos con los hijos de la familia Schumann y que incluso la casa de los Schumann era custodiada por la familia Schwarz en esos periodos en los que se volvía a la rutina y la casa quedaba vacía hasta el verano siriente. Clara Schumann había adquirido esta casa un año antes de instalarse, en 1862, animada por una de sus amigas, Pauline Viardot Partía, que también la hemos mencionado previamente porque fue cantante de ópera, destacada compositora, y en realidad esta zona se convirtió en un lugar que frecuentaba todo lo más granado del mundo musical del momento, debido a su habitación, al ambiente tranquilo, etc. En este caso, la casa de Baden-Baden fue un lugar para el descanso, pero también un enclave para hacer música porque eran muchísimas las visitas que Clara Schumann recibía. En cuanto al punto de partida de este trabajo, que les comentaba que era este libro que tenía una anotación manuscrita de Clara Schumann para dar respuesta a las circunstancias en las que pudo nacer esta dedicatoria, el acceso tanto a las memorias de una de las hijas de Schumann, Eugenie Schumann, como a este libro familiar de Flora Schwarz, nos permite confirmar que este libro fue un regalo de la propia Clara Schumann en una visita que realizó a la familia Schwarz. Clara Schumann, en los años 70, en 1877, dejó ya de acudir a Baden-Baden por prescripción médica. El médico le recomendó que no era un buen clima para ella, con lo cual decidió vender su casa. Sin embargo, la venta de la casa no significó la pérdida de contacto con sus vecinos, porque en el libro familiar Flora Schwarz narra un episodio en el que cuenta, como les decía, en estas memorias, Flora Schwarz cuenta cómo años después de que los Schumann ya habían abandonado la casa, Clara Schumann realizó una visita a su familia en 1883 y le llevó como regalo un volumen de Robert Schumann llamado Álbum para la Juventud para cuatro manos con una dedicación manuscrita. Con lo cual, en este punto, ya podríamos dar respuesta a una de esas primeras hipótesis que me planteé en mi trabajo, el contexto en el que nació esta dedicatoria. Ahora bien, más allá de esta cuestión concreta, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué nuevos datos sobre Clara Schumann podrían surgir a partir de la investigación de, bueno, a partir de este punto de partida, de este volumen que ven en pantalla? Pues más allá de los puestos, lo cierto es que podemos obtener algunos datos adicionales que completan esa semblanza más personal de Clara Schumann. En primer lugar, a través de una fuente primaria, como es el relato de una mujer que les conoció, porque era la vecina o la hija de los vecinos, podemos confirmar que Clara Schumann era una persona absolutamente cercana, nada es no, que disfrutaba con las relaciones humanas, incluso con sus vecinos. En ese sentido, esa imagen de gran músico, de una persona tal y como hoy en día parece que vemos a las estrellas o a los futbolistas, pues esa imagen tan alejada de la realidad no tiene nada que ver con el relato que plantea Flora Schumann, porque se muestra cómo Clara Schumann se codeaba con lo más granado de la cultura europea durante su vida profesional, pero en su día a día tenía una excelente relación con sus vecinos como cualquier mortal, por así decirlo. Con esta investigación, también hemos podido ser conscientes del intenso ritmo social de Clara Schumann, incluso en su casa de verano y en su periodo de descanso, porque si con el análisis profundo tanto del relato de Flora Schumann como de las memorias de una de las hijas de Clara Schumann, podemos confirmar cómo Clara Schumann acudía a conciertos, compartía actuaciones musicales en su casa con otros músicos importantes de la época, con lo cual en ese sentido podemos confirmar que el periodo de vacaciones no era un periodo inactivo, sino era un periodo para disfrutar también con la música. Otro aspecto en el que también podemos profundizar a tenor de estos nuevos datos, que pueden ser bastante anecdóticos, pero que dan cierta información para completar el perfil más personal de Clara Schumann, tiene que ver en general con esta idea que he comentado antes y es la imagen de alta cultura de los grandes compositores que tenemos hoy en día, casi de superhéroes o de estrellas cuando pensamos en Mozart o pensamos en Clara Schumann, pues lo cierto es que en su día a día eran personas normales que interactuaban con otras personas normales y en este sentido, si Clara Schumann tenía esta relación cercana con sus vecinos, a pesar de que no tenemos datos de otros compositores, de otras compositoras, de otras grandes intérpretes, podemos extrapolar la situación e imaginar que otros grandes personajes importantes de la historia de la música también tuvieron una relación cercana. Una relación cercana, por cierto, que a tenor de las fuentes que he consultado, también se extendía a sus personas de su entorno más cercano. Por ejemplo, Flora Schwarz en sus memorias narra cómo ella también tuvo relación con Johannes Brahms y con todos los grandes músicos de la época porque cuando acudían a visitar a Clara Schumann pues compartían espacio en sus casas. Incluso Flora Schwarz cuenta que su familia en ocasiones tenía que dejar su casa, alquilaba su casa para que las visitas de Clara Schumann pudieran alojarse cerca de ella. Esta investigación, con las fuentes que les he mostrado, también confirma que Clara Schumann era una persona que cuidaba mucho las relaciones humanas. ¿Cómo? Pues a través de la correspondencia, que eso ya se sabía, con las visitas físicas y también con los regalos. La entrega de un volumen pues no solamente tiene un valor físico, por así decirlo, se le ha entregado un volumen a Flora Schwarz que valía un dinero en concreto en la época, pero lo más valioso tiene que ver con lo sentimental, con cómo Flora Schwarz regala este segundo álbum a una persona a la que tiene cierto afecto. También esta investigación con estas fuentes permite conocer una mujer de la microhistoria, de la microhistoria, en este caso de Clara Schumann, como es Flora Schwarz. En su relato ya cuenta que fue profesora de música, que se dedicó a impartir docencia, no en un nivel muy elevado, lo que más o menos podría ser pues un profesor particular, un profesor de escuela de música y en ese sentido puede que Flora Schwarz no haya modificado la historia, el hecho de que ahora hablemos de ella no modifica nada de la historia, pero sí nos permite reflexionar sobre cómo en nuestro día a día va a haber mucha gente que forma parte de la realidad sociocultural que enriquece la vida de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y que puede que esas mujeres y esos hombres no formen parte de la gran historia, pero sí enriquecen el día a día y enriquecen pues esas actividades que diariamente se ofertan. Y con esta investigación también podemos conocer cómo era el ritmo musical de Clara Schumann en su casa de Baden-Baden durante el descanso de las grandes giras. Como mencionaba previamente, no era una casa en la que ella durmiera hasta tarde o no hiciera nada desde el punto de vista musical, sino que ella acudía a conciertos, formaba parte de esa vida cultural en un espacio, en un entorno muy pequeño y también hacía música en el hogar. De hecho, todo el relato de Flora Schwarz planteado en su libro familiar subraya una idea que ya presentó la investigadora Nancy Wright, experta en Clara Schumann y es que su vida, por así decirlo, su faceta artística estaba por encima de su faceta personal. Para saber más sobre esta temática, si quieren, les animo a que accedan a uno de los artículos que publiqué el año pasado en la revista Notes de Estados Unidos, donde profundizo ya no en qué cosas nuevas aportan todos estos volúmenes a la historia de Clara Schumann, sino que profundizo en aquella publicación en la relación de ambas familias, la familia Schwarz y la familia Schumann. Y ya para finalizar, porque no quiero comerme más tiempo, después de los puestos, me gustaría subrayar que en esta intervención lo único que he pretendido a través de un caso concreto, del estudio de un caso, es mostrar cómo el acceso a nuevas fuentes en ocasiones puede ofrecer una nueva visión de la biografía de Clara Schumann. No va a modificar la historia de Clara Schumann, todo esto que hemos comentado solamente tiene un interés sociológico, que habla de su modo de vida, de su personalidad, de cómo interactuaba con la gente cotidiana de su vida más habitual, más de día a día, pero en ocasiones, sobre todo hoy en día, que da bastante importancia al aspecto sociológico, todo esto puede contribuir a cerrar un relato lo más personal y lo más concreto posible sobre Clara Schumann. Y también me gustaría sobreallar dos cuestiones. por un lado, que a través del estudio de grandes mujeres como Clara Schumann, también podemos conocer mujeres de la microhistoria de Clara Schumann como Flora Schwarz, que también dio clases de música y que no va a formar parte de la historia, pero seguramente tendría un papel destacado en la formación de nuevos músicos, de nuevas generaciones. Y por otro lado, me gustaría subrayar que, como estoy insistiendo, estos hallazgos no modifican la historia de la música ni la historia de Clara Schumann, pero sí permiten conocer un poco más sobre una mujer música de forma específica en torno a su vida personal, ya que parece algo anecdótico, pero todo artista, más allá de su celebridad, cuando se baja del escenario, cuenta con una faceta personal e íntima relativa a su vida familiar, a su ritmo vital y a su entorno más cercano. Habrá quien pueda considerar que todos esos datos relativos a la vida diaria de un músico no resulten de interés porque no inciden en su faceta como artista, sin embargo, también es posible afirmar que todos los acontecimientos vitales que rodearon las circunstancias de un artista pueden ser susceptibles de investigación porque, al fin y al cabo, permiten conocer un nuevo prisma en torno al personaje en su máxima entidad. Esto es todo por mi parte, estaré encantada de escuchar alguna pregunta o de compartir algún debate al respecto sobre música, sobre género, sobre arte y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias y buenas tardes.